Música Hoy quiero beber, hacer borracha, por haberte chingada, haberme gozado mi corazón Perdóname, madre, cuánto mereces de ti, cuánto merecías de esa banda mujer No mereces mi sincero amor De rabia y dolor, yo lloro, porque siempre fui engañado Y sigue a ocultar en mis almas, yo no puedo contener el dolor Y sigue a ocultar en mis almas, yo no puedo contener el dolor Mira Para ver Para que Para el ser más unible de ese más a tierra Para todas las madres tres centros de ese mucho cariño Bailamos mi gente de mi lado Con la cumbia romántica para ti Música Hoy quiero beber, hacer borracha, por haberte chingada, ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por haberte chingada, ha destrozado mi corazón Cuando me decías que esa banda mujer no merece mi sincero amor Madre Me decías que ese mayor maior Que medo demasiado 조zado 하나 Y recuerde que ese mayor mayor sharing Y sigue a ocultar en mis almas, yo no puedo contener el dolor Que lleva mi corazón Adiós Tum ¡Cumbia! ¡Se la chan en arriba los cheleros! ¿Dónde están los cereceros? ¡Ajá! ¡Arriba mi gente cheleraza! Perdón los muchachos, por eso que están brindando por ahí Perdón mis amigos cheleros ¡Qué bonito como brinda la gente en ese gran aniversario! ¡Felices de seguir compartiendo con todos ustedes mis amigos de Piao! ¡Ajá! ¡Estamos de fiesta aquí en Piao! ¡Nos decimos llegar a todos los amigos, todos los hermosos vecinos de aquí en ese hermoso distrito de Piao para gozar un aniversario más y nos celebramos a lo grande! ¡Se lo ven siempre a Montana y siempre acá! ¡Ajá! ¡Para Mantona, para Chipana, la gente que está por ahí! ¡Para toda la familia Ponce, como chico niño! ¡Para Alejandrina, para la familia Huertas! ¡Vamos a Edwin Yesenia, Ana, para Roy! ¡Parechane! ¡Salud también para Víctor! ¡Víctor Camaña! ¡Víctor Camaña, para la calde de Barrio 13! ¡Nos decimos!